Si pudiera con mi soga, enlazar al vendaval Si pudiera con mi soga, enlazar al vendaval Que se ha llevado en su seno, hay en su seno lo mejor de mi cantar Que se ha llevado en su seno, hay en su seno lo mejor de mi cantar El coplero solitario, cruza por el medaná Llevando en su pensamiento, su pensamiento, la belleza del lugar Llevando en su pensamiento, su pensamiento, la belleza del lugar Sabana, sabana verde, espejismo de cristal Sabana, sabana verde, espejismo de cristal Que el remolino los cruza, hay los cruza y a la palma se sonar Por la inlutada llanura, desde el hombre cabalgar Sobre supo otro castaño, otro castaño cruzando el alcor noca Sobre supo otro castaño cruzando el alcor noca S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Gracias.